¿Vienes a mí? ¿Vienes a mí? Te acercas y te anuncias con tan leve rumor que mi reposo no turbas y es un canto milagroso cada una de las frases que pronuncias. ¿Vienes a mí? No tiemblas, no vacilas y hay al mirarnos atracción tan fuerte que lo olvidamos todo vida y muerte suspensos en la luz de tus pupilas y mi vida penetras y te siento tan cerca de mi propio pensamiento y hay en la posesión tan honda calma que interrogo al misterio en que me abismo si somos dos reflejos de un ser mismo la doble encarnación de una sola alma.